Por favor, Julián, y pues el aplauso para Julián Palma, Marilena Leal, por ejemplo, a su disco Las Grandes, que se ve muy bien Quiero de una vez entregar este reconocimiento y a nuestros compañeros de la presa Para Marilena Leal, ahí junto al disco, y este es para Julián Palma Y dice, cada dos expresar el honor al cantante Julián Palma por la presentación de su disco Arrueto con Marilena Leal, Las Grandes Y aquí dice, perdón, cada dos expresar el honor a Marilena Leal por la presentación de su disco Arrueto con Julián Palma, Las Grandes Aquí en Galería Plaza de Estrellas, y mostrarnos a nuestros amigos de la prensa, los ganadores del disco El bonito aplauso del público para La Grandes Y ahora sí, ah, pero ella te hace campaninos muy especiales, una vez que suban Ah, claro que sí Yo quiero llamar a Patti Santos, ¿dónde está Patti? Ven, por favor Aquí está Patti Santos A una de las grandes exponentes de la música mexicana, Rosetta Bernal Rosetta Bernal, por favor, a un extraordinario y talentoso intérprete Gibrán, el aplauso para él Venga a todos Marilena de lujo, eh Todos los compañeros que se encuentran aquí Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Música Música Muchísimas gracias, la verdad, porque esta plaza nos trae recuerdos muy significativos De todo lo que he vivido del monstruo aquí en esta plaza Yo creo que es la vidra, porque siempre es, siempre Se han escrito páginas de mi historia de importantísimas gracias A la organización de plazas, galerías con la plaza de las estrellas Muchas gracias, Eduardo, a las redes, porque ha sido personalmente en nuestras vidas A ver, ¿cuántos chicos? ¿Cuántos? Mucho contenta, la verdad, de tener nuestros videos con nuestras manos Que no ha sido un proceso fácil Y bueno, pues agradecerle sobre todo a quien nos creyó en los otros Que fue el señor Guillermo Morán Y también al señor Sergio Hidalgo que está aquí con nosotros Que nos ha apoyado muchísimo Y también a ti, Eduardo, muchísimas gracias Porque nos das el espacio También estuvimos recordando a mi madre de hace ya dos años ¿No? Así es el pasado El año pasado, el 24 de Barço Así es que feliz también de estar aquí en esta plaza para mí Y bueno, vamos a la foto Hoy vamos con los cuadrinos Yo quiero decir, los caballeros, por favor, así como el equipo de fútbol A la casa, no, adelante, adelante Ahí sí, para que salga Barço La foto ahí está Las grandes Julia Palma Marilena Leal Aquí en plaza las estrellas Y aquí en plaza las estrellas Cada uno en la casa, no, adelante, 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 adelante Yo estoy encargada de estar aquí con estas dos bellas, hermosas, y bueno pues, el aplauso fuerte y bonito para ellas. Es que mi me gusta estar aquí como padrino, estas grandes intérpretes, grandes bandigas, un peso para ustedes. Y toda la suerte de mis dos padres, la van a tener. Yo lo que les quiero decir es que son dos grandes, son dos grandes, son dos vidas, dos encuentros de dos maravillosas artistas, de dos estrellas, de la música ranchera. Así que un aplauso a la música mexicana, un aplauso a Julia Pana, a Mariela León de atrás, a las grandes de la comunidad. Que yo se las bendiga mucho. Sí, muchísimas gracias. De veras, Julia es un honor para mí estar con ustedes, quería darles bendiga a todos los grandes, exponentes como padrino, y lo sabemos perfectamente, en la música mexicana, para más la bonita y las técnicas de los dos bellas y soluciones. Muchas gracias. De verdad las bendiga y muchísima suerte. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Sí, como. Bueno, viene. Gracias. Ay, yo, vamos.